Hola a todos, soy Nicole de Cricut. En este curso descubrirás tres formas distintas de usar Design Space para diseñar tus proyectos. Utilizando proyectos prediseñados, personalizándolos a tu gusto y creando los tuyos propios desde cero. Una vez que domines estos conocimientos básicos, podrás dar rienda suelta a tus creaciones. Para empezar, buscaremos proyectos prediseñados para este bonito banderín de fresas. Después personalizaremos ese mismo proyecto añadiendo la frase que queramos. Por último, diseñaremos nuestro propio banderín creando el proyecto en Design Space, utilizando formas, imágenes y fuentes gratuitas. Por cierto, recuerda que este curso se centra en Design Space, no en el montaje de proyectos. En Cricut Learn encontrarás más cursos centrados en las técnicas de montaje. Podrás crear sin límites. Con todo lo que aprendas en este curso, podrás diseñar todos los proyectos que puedas imaginar utilizando distintos materiales, lienzos y técnicas. ¡Vamos a empezar!